Parece que uno de los sueños más esperados por Daniel Novoa se le va a cumplir y seguramente esto también será parte de la campaña electoral que él va a manejar próximamente. Ha sido invitado el presidente ecuatoriano a la toma de posesión en El Salvador por parte del presidente Nayib Bukele. Me imagino que las fotos van a ser usadas en campaña política y aquí me gustaría preguntarle a usted ¿Cree que Novoa puede estar a la altura de Bukele en temas de seguridad en nuestro país? Hágame saber su respuesta en la caja de comentarios. También yo le digo que no le llega ni a la guayabita. Esta es la información que salió en este contexto. Atención el presidente Daniel Novoa ha listo un nuevo viaje internacional. Otro más amigo. ¿Cuántos jóvenes se van a quedar sin poder estudiar la universidad? Ya que cada hora de viaje equivale a una carrera completa. Dijo el presidente Novoa. No yo. Esta vez llegará a El Salvador para participar en los actos para la toma de posesión de Nayib Bukele prevista para el sábado 1 de junio. También se tiene planificado una reunión entre ambos mandatarios. Novoa viajará acompañado por la canciller de la república, Gabriela Sommerfeld. El gobierno confirmó que la delegación tiene pautada ya dos reuniones bilaterales. El primero de los encuentros sería con el presidente El Salvador Bukele y la otra con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles. Así es amigos. Entonces el presidente se va a reunir con Nayib Bukele. ¿Qué le parece a usted esta noticia? Les quiero traer un tema muy importante amigo y que usted quiere también saber su opinión de un punto de vista jurídico. Ahora, les quiero poner la intervención de un doctor que dice que Novoa puede pasarse a la constitución por donde no le da el sol y que puede ser presidente y a la vez candidato a la presidencia del Ecuador. Primero les quiero dejar este video para que usted luego pueda sacar su conclusión. Escuchemos. Lo que está escrito es que el dignatario en funciones que aspira a la reelección inmediata para el mismo cargo debe acogerse una licencia y en el caso de Daniel Novoa no hay por disposición de la Corte Constitucional técnicamente o constitucionalmente una reelección, sino la aspiración a un primer periodo de gobierno. Si se acoge a licencia, Abad debe asumir la presidencia porque así dispone la constitución mientras se hace la campaña electoral. Si el procurador concluye, como pienso yo que se debería concluir en este caso, que por esta ocasión, dada el tipo de elección de la que él proviene, es una elección en contextos de muerte cruzada, no se requiere por esta ocasión el acceso a una licencia. Sí. Entonces él podría, pues con todo este cuestionamiento igual, realizar, ejercer el cargo de presidente y a la misma vez ser candidato. Ante esto amigos, les traigo también la postura del doctor Sergio, quien es abogado y que estoy seguro que usted lo conocerá. Este video es importante amigo y le pido que lo comparta y deje su me gusta, también su opinión para que de esta manera más ecuatorianos puedan conocer esta realidad. Veamos. Este gobierno, sí, este, el que supuestamente pues es un gobierno democrático, es un gobierno donde no está un dictador ni mucho menos, esto no es Cuba, Venezuela, Rusia, no sé, todos esos países que siempre nombran. Sí, este gobierno es el que está buscando la manera de no cumplir con lo que dice la constitución. Sí, este gobierno. No tengo el gusto ni el disgusto de conocer a la señora Abad más de lo que todos conocemos por los medios de comunicación y definitivamente pues su pensamiento como tal no es de mi agrado. Pero el hecho es que no sea de mi agrado. No puede tampoco hacer que no se respete lo que dice la carta magna, la constitución, donde en este caso en ausencia del presidente asume la vicepresidencia. Sabemos que Novita se quiere reelegir, sabemos que se va a lanzar y en ese tiempo quien debe asumir es la vicepresidenta. No se puede realizar, por ahí están analizando el tema de desconcentración hacia los ministros, de que asume un ministro, no se puede, así de simple. Le pueden buscar mil patas al gato, no se puede. Existe una vicepresidenta y ella va a tener que asumir. Eso es lo que tiene que entender este gobierno. Sorprendentemente el gobierno democrático al que apoyan los Carlitos Vera y compañía. ¿Democrático? Sí. Este gobierno está discutiendo cómo sacar a su vicepresidenta. Y tú dirás, sí, pero es que es una corrupta. El hijo es un corrupto. Esto de aquí, esto de acá. Señores, no hay una sentencia todavía. No les llamó la atención que por un caso de tráfico de influencias, creo que es el tipo penal por el cual se está investigando al hijo, un tipo penal que tiene hasta 5 años y que inclusive puede acogerse a algo llamado suspensión condicional de la pena, por más que sea declarado culpable, porque es un tipo penal de hasta 5 años. Y la ley te permite utilizar algo llamado suspensión condicional de la pena. Es decir, que no vayas preso. Por nada del mundo. Que cumplas tu sentencia en libertad. Repito, suspensión condicional de la pena. Es decir, un delito menor. ¿Lo hayan mandado a ese pana a la roca? ¿No les parece raro a la cárcel de máxima seguridad? ¿Cuándo ni siquiera tiene una sentencia para que esté en prisión preventiva? ¿No les parece que el gobierno sí está utilizando el sistema de justicia a su favor? Porque, discúlpame, todo bien. Perfecto, el pana lo están investigando. Mándale a una cárcel normal, no a la cárcel de máxima seguridad, donde debería estar fito. Que sí se les escapó, ¿verdad? Así que sí, esto que está pasando en el gobierno del dictador Correa. Ah, no, ¿verdad? Es el gobierno de Novoa. Perdón, el gobierno democrático de Novoa. Bueno, será un tema al que tenemos que estar atentos. No por la señora Verónica Abad, sino por la institucionalidad. Porque, repito, no puede ser que se pase la constitución por donde ya sabemos. Y no se cumple lo que dice la constitución, porque el niño le dio una rabieta y no quiere. Ahora, lo que sí quiere hacer este gobierno es hacer TikToks. ¿Qué feo debe de ser subir algo y saber que todas tus visualizaciones o likes son porque estás pagando? Resulta que el querido presidente, nuestro dignísimo presidente, tiktokero también, ha pagado como gobierno 5 millones de dólares por las campañas de TikTok para anunciar las victorias de este gobierno. Sí, esto lo pueden buscar en el Cercop. Es información oficial. 5 millones de dólares. Mientras, las clínicas de diálisis y la gente que se está muriendo por medicinas no encuentran ni siquiera una pastilla en los hospitales. O peor aún, esa gente que trabaja en estas clínicas de diálisis no tiene o no puede recibir el servicio y están destinados a morir. Porque para el gobierno es más importante hacer TikToks que cumplir con la salud de la gente. Esa es la realidad de este gobierno. Victorias, las que se inventan en TikTok. La realidad es la que vivimos en la calle. Soy Sergio. Esa ha sido la postura del Dr. Sergio. Usted, amigo, ¿qué opina al respecto? ¿Le da razón o no le da razón? También quiero ponerle el video de lo que está ocurriendo en Ecuador. Y como algunos ecuatorianos, en especial el cantante Segundo Rosero, no se ha dejado lavar el mate. Y desenmascaró, con pruebas palpables para todos los ecuatorianos, el por qué el Ecuador está jodido. ¿Usted cree que los duros, los duros, están ni siquiera señalados ni procesados? No. No. Yo le digo con conocimiento de causa. He estado en fiestas de los duros, duros, duros. ¿Sabe quién les está haciendo más a esa gente dura? La propia policía. Los infantes de Marina. Están haciendo los guardias los de la FAA. Están haciendo los guardias los del ejército. Y los policías les hacen los matados. Yo les puedo decir en su cara, si quieren. Yo les digo con la razón. Yo sí lo puedo decir. A mí no hay fuerza si me mataron. A Villavicencio no lo mataron ni por decir la verdad. A Villavicencio lo mataron. Porque por eso ganó a Villavicencio. No ganaban a uno. Lo verdadero sería cista fiscal. O sea. Mucha collada. ¡Pam! Preso Moreno. ¡Pam! Preso Lazo. ¿Por qué sacaste la plata? ¿De dónde robaste la plata? ¿No sacaste? ¿Ves? Los generales todos presos. Sí. O sea. Eso sería una verra capital valiente. Pero no es a fiscal. Así por pinzas. Todo lo que le conviene. O al que le conviene. Ladrotitos de segunda, tercera, de quinta. Los coge. Los... En mi vida yo he visto que un a tanto un canal de televisión. Primero lo ganó. Con pistas sin alimentadora. Luego unos tipos que luego ni siquiera pasaron las garitas del canal. Ese canal yo lo conozco. Hay tres garitas. Y pasaron como... ¿Usted cree que eso fue un tonco? ¡Uy, claro! ¡Claro! ¿Usted cómo va a pensar que los terroristas... ¡Ay, tan buena gente! Poneme el micrófono acá. ¿Y el camarón? Acuéstate aquí. Acuéstate acá. Y con una escopeta. ¿Qué? Con una escopeta. ¿Para buscar qué es? Para buscar un... Para hacer... Para hacerle la... Para engañar a la gente ingenua. Oye, eso lo vendieron al mundo entero. Pero el mundo entero y los periodistas, algunos, comenzaron a analizar. Y como ya les cayeron en el tombo. Ahí. Taparon todo. Cayeron todo. Bajaron todos los videos. Y... Le enfocan a los pies del... Que entre comillas terrorista. Usando unos zapatos de educación física de la policía. ¡Ay! Eso es terrible. A mí. Yo que fui militario. Que con una estrategia de una... Tocaron. Es... Plim, plim, plim. A los guardias. Ahí no. Y cogen ellos del micrófono. A ver. Y ellos piden sus exigencias. ¿No es que van a estar los pies? Acomodando en el micrófono. Y el camarón, al terrorista. El camarón, al camarón. Diciendo. Ponte acá. Ponte acá. Tú acá. Tú acá. Tú acá. Y poniéndole un micrófono. Don Enrique. Entonces... Ni... Así ni esos chuchos. Que no son ni terminados de la escuela. Tienen que estar en cuenta. Aunque bueno. Son manipulados. Eso le puedo decir. Con conocimiento de causa. Porque yo estudié. Inteligencia. Contra inteligencia. Bueno amigos. Eso ha sido todo por este video. Nos estamos viendo en un próximo con más información. Siganme y suscríbase para que esté al tanto de todo lo que ocurra en nuestro país. Un cordial saludo.